Desde que inició la pandemia ocasionada por el coronavirus, 547 mujeres gestantes han sido reportadas como positivas para COVID-19. De ese total, tres fallecieron por no estar vacunadas contra el virus antes de que el gobierno autorizara inmunizar a este segmento de la población. Desde el mes de junio, cuando el Ministerio de Salud dio el aval para que este grupo poblacional se vacunara contra el COVID-19, hasta ahora 97 mujeres embarazadas que podían haberse vacunado ingresaron a los servicios de urgencias por sintomatología asociada al virus y 37 de ellas terminaron en unidades de cuidado intensivo UCI. Con corte, al 5 de septiembre de 2021, 3.584 mujeres gestantes habían recibido la primera dosis de la vacuna contra el COVID-19 en Cali. Cabe resaltar que el único biológico autorizado y aprobado hasta el momento para embarazadas es el del laboratorio Pfizer. La Secretaría de Salud Pública Distrital hace un llamado a las futuras madres a que se vacunen, preferiblemente en la IPS donde realizan su control prenatal y que eviten visitar los diferentes magacentros para que no se expongan a las aglomeraciones o largas filas por su bienestar y el de sus bebés.